Yo soy John Cros, papi el soporte de la unión Hoy en día todos me tiran pero es pa' promoción Si supieran que es que esta mierda yo no hecatismo Si supieran que es la guerra papi Yo juego vivo, viste socio No me duermo con ninguno Siempre ando bien despierto porque me lo desayuno Viste socio Si supieran que es que esto Siempre ando escribiendo bien envuelto Sigo puesto pa' lo mío Trabajando calladito Todavía no me quito y siempre ando bendecido Estos puercos a mí me tiran y yo sigo tranquilito Haciendo ticket con los míos El que se tire lo partimos Sácala, que seguimos encendidos Siempre ando con el mando ready Pa' todos los líos No se tiren envidiosos que seguimos abojecidos Cabrones, ten pendientes a los de ustedes y no a los míos Sácala, chambea y dale muerte A todos los envidiosos dale muerte Sácala, chambea y dale muerte A todos los envidiosos dale muerte Salimos pa' la calle De nuevo con metales Pa' que estos puercos vean que nosotros andamos ready Cabrones no se zumben O le apago las luces Papito aquí no juego Yo sí que me voy a fuego Yo sí le quemo el pelo Y siempre ando envuelto Yo sí que no me quito Y siempre ando bien revuelto Atentamente John Cross El chamaquito, el coco Cabrones no me enviden T IVY Sácala, chagere que sigo matando puercos Sácala Que seguimos en cendillo Siempre ando con el mando, ready Pa' todos los líos Veo No se tiren envidiosos que seguimos abojecidos Cabrones, ten pendientes a los de ustedes y no a los míos Sácala, chagere que seguimos en cendillo Siempre ando con el mando, ready Pa' todos los líos Se tiren envidiosos, que seguimos abojecidos Cagrones, ten pendientes a los de ustedes y no a los míos Sácala, chambea y dale muerte, a todos los envidiosos dale muerte Sácala, chambea y dale muerte, a todos los envidiosos dale muerte El soporte de la unión, la UFC en la casa, el PIDI en la casa, y me lo mando Vamos encima, a rajar la calle, que te tocó brillar, y al que te mete el pie le parto la madre Papi, ha